Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Buen lunes, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información no relevante hasta este momento. El fiscal general del estado, Carlos Amarripa Aguirre, negó que la fuga del asesino de Enrique Sosa, ex camarógrafo de TV4, se haya dado a consecuencia de las deficiencias de la institución a su cargo, pese a que en un inicio se investigó como un homicidio culposo. A casi dos semanas del homicidio de Enrique Sosa, trascendió que Miguel Ángel N., resunto responsable de privarlo de la vida tras atropellarlo en dos ocasiones, ya se dio a la fuga. De acuerdo con los familiares de Sosa, en un principio la carpeta de investigación se abrió por homicidio culposo. Después de la presión hecha por el gremio periodístico, se reclasificó a homicidio doloso. Cuestionado sobre si la fuga del presunto responsable fue por las fallas en la investigación, el fiscal expuso que desde la semana en que aconteció el homicidio se solicitó y se obtuvo la orden de aprehensión, pero se dio a la fuga antes de ser capturado. A partir de mañana, en los 46 municipios comenzará la jornada de vacunación de refuerzo para menores de 12 a 14 años. Se trata del biológico Pfizer con 164.000 dosis para este sector de la población. Irapuata y León son los municipios que más sitios de vacunación tendrán, con tres y seis respectivamente. La Contraloría Municipal tiene activo 23 denuncias de personas servidoras públicas por hostigamiento laboral y otras nueve por acoso sexual, de las cuales en algunos casos se han calificado como fallas no graves y no se ha dado de baja a los superiores jerárquicos que hostigan o acosaron. En el área de comunicación de la Contraloría Municipal se informó que dichos casos provienen de las diversas dependencias y paramunicipales, sin embargo, no se dijo el número de expedientes de cada caso, la fecha de ingreso ni cuántas denuncias hay por dependencia y órgano descentralizado. No se olviden de estar pendientes de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y de seguirnos en nuestras redes sociales, además de más tarde también ver el bloque informativo que les presenta Bania Jaramillo. Bania Jaramillo.